Estas son historiadoritas, nefrologia, me gusta cardiologia, nefrologia y tambien me gusta tener que ver con gastro, bueno, si hablamos de riesgo, quédate con carne, si, es lo que más me gusta hasta ahorita, seguro que en primer lugar, mentira, a mi me gusta, en un principio me gusta la psiquiatria, pero mi mamá me dijo que no, mi mamá me dijo que no, que que feo, que vas a terminar, madre, se asustó, no hijita, piéntalo bien, pero si, pero si tienes vocación para que te lo diga, si, aunque se trata de pensar en que lo ha de ti, de portar y tantas cosas, de las cosas que estás pensando a los tuyos, de los tuyos, de los tuyos, de los tuyos. No, es que, no hay que, eh, 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 carla, tiene como que, esa Pama, pues no, pues No terminan mal ellos, terminan con algún problema de mental. Voy a ir cansando, voy a ir bien, voy a dormir. ¡Ay, qué rica su toa! ¡Yay! Ya vamos a cantar. ¿Quién va a poner la música? ¡Bernardo!